Continuamos esta vez con el señor Lagares, exdirector de publicidad del Corte Inglés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Muy bien. ¿Cómo está viendo el Salón Gourmet en esta edición, en la 33 edición? Pues se supera a sí mismo, cada año mejor. Es una maravilla, la verdad es que es un ejemplo de profesionalidad para toda España. Creo que esa sí que es una forma de hacer país, como dicen los políticos. Esto es hacer país de verdad. ¿Cuántos años lleva más o menos usted viniendo al Salón Gourmet? Tiene para mí un tono muy entrañable esta exposición, puesto que López Canís, Paco, que es íntimo amigo mío, conocido de hace muchísimos años, cuando empezábamos y ver ahora esta grandiosidad es tremendo. Yo vengo, no sé, desde el principio, desde que se fundó el primer Salón, y la verdad es que es una satisfacción ver esta grandiosidad y este ejemplo de cómo se han volcado más de 100.000 visitantes ya, cada año más pabellones, es tremendo. Es una cosa que en Europa, desde luego, es la número uno y es un orgullo para todos los españoles. Perfecto. Y bueno, para finalizar y poner el broche de oro, me gustaría si pudiera dedicar unas palabras al señor Francisco. Paco López Canís, eres un hombre entrañable, eres un gran profesional, eres un hombre que ha sabido compaginar la familia, el buen vivir, el gran negocio. Ha llegado muy lejos tu proyecto. De verdad, un abrazo fuerte y enhorabuena. Muchísimas gracias por sus palabras, que disfrute el Salón Gourmet, y nosotros vamos a seguir educando el paladar y vamos con un poquito de show cooking.